Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri. Gracias a los hermanos Acuri. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri, ya se lo dice así. Gracias a los hermanos Acuri. Gracias a los hermanos Acuri. Gracias a los hermanos Acuri. Vamos a ver esos años Eso por acá tenemos un caballero No es cierto Eso ahora sí Necesitamos un caballero más Un caballero Eso ahora sí Eso nomás faltaba uno Solo que fue el 300 Solo fue el 300 Ahora sí Sebastián Venga nomás bailar Ahí una vez nos sirve Ahí una vez Oye, no amor c�e Oye, no amor c�e Oye, no amor c�e TeITCH Solo para ver Porque te hijas No quiero decir No 여�so Por favor, alguien por acá, que venga a bailar al Taita Novio, ¿no es cierto? Eso, 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 ahora sí. Y a los Estados Unidos que están ingresando. ¡Oye, por favor! Vamos a bailar al estilo de Taita Novio, ¿no es cierto? A ver esos cachitos, esos cachitos. ¡Uh! ¡Oye, por favor! 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 Alguien traiga panela para que baile el asiento. Y la comida vuelve ese pasito. Chula, madrita, chula, madrita. Chula, madrita, chula, madrita. Chula, madrita, chula, madrita. Chula, madrita, chula, madrita. ¡Eso! ¡Queremos ver bailando! ¡Lo siento! ¡Al agua estribilita! ¡Yo voy a la cama! ¡Ya voy! ¡Ya suena el corazón! ¡Ya suena el corazón! ¡Eso! ¡Ahora sí ya estábamos! ¡Pista llena no es cierto! ¡A la hijita María Vela! ¡Yo voy a la María Vela! ¡Songruido! ¡Eso! ¡Por acá tenemos la cámara! ¡Sonridos! ¡Sonridos! ¡Eso! ¡Arriba los maritos los que tenemos a recién pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso marito arriba! ¡Vamos! eso eso amigos los que hablamos entendemos que chauve orgullosamente ecuatorianos no es cierto de corazón el 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los caballeros? ¡Fieles! ¡A ver esos maritos arriba! ¡Los fieles! No hay ningún fieles, ¿no es cierto? Eso, por allá está mi amigo, íntegro a mano, ¿cierto? ¡Fiel! Pero ¿para cuántas? ¡Para cuántas! ¿Y dónde están las cojercitas fieles? ¡Estas sí son fieles! Dicen que las ecuatorianas toditas son fieles Toditas ¿Feliz o para acá, sí o no? ¿Dónde están las cojercitas que saben buscar? ¿Se recuerdan o no? ¿Dónde están las cojercitas que la van a ropa con mano nomás? ¡Eso! Ustedes son de lo mío, pues ¿Dónde están los caballeros que saben hablar? ¡A ver, a ver! ¡Dónde, dónde! ¡Solamente los hermanos se cubren y saben de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo sabían decir? Recordar es volver a vivir, pues Recuerda cuando tenías 15 años, cuando tenías 20 años, 30 años, ¿no es cierto? ¡Ey! 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 ¡Ey!- ¡Viva la fiesta! ¡Vamos a gritar más suerte! ¡Vivan la fiesta! eso así, así como los ecuatorianos ahora vamos a escuchar, vamos a hacer un cambio cuando yo digo, vivan los recién casados ustedes dicen, carajo, ok, vamos vivan los recién casados corojo, corojo, dice por ahí vamos una vez más, digan, carajo, ok vivan los cuadrinos una vez más, dos que vivan los recién casados ay, ay, ay bailan nomás, bailan nomás y es que vivan el ecuador no nos digan, carajo, ok eso, que bonito ser ecuatoriano, no es cierto, que bonito algún día vamos a regresar, no es cierto, a nuestro querido Ecuador, no es cierto cuántos, cuántos han querido regresar a Ecuador, cuántos para darte comprando un güero de una vez sigo, 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 sigo esta canción va para las suicidas ¿dónde están las suicidas? ¿sí hay por acá? ninguna acá cuenta que todavía las mujeres se llaman Cecilia, ok vamos Cecilita, Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Venimos para cantarte, Cecilia, Cecilia Venimos para alegrarte, Cecilia, Cecilia Y los amigos, le damos surfe, pues bailamos De llena buena Eso De socante Vamos allá Todito son de allá Y vamos para acá Ya venimos de pronto, Massachusetts Mil por Massachusetts ¿Cómo vamos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué está lo más?